Te gusta ir con unos y con otros Si pasas de mí, te olvidas de mí Y te la armas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bofetadas Y los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez Que burlarte de mí, te produce placer Y buscas el amor, con todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti Esa clase de amor, no echa raíz Y te sale mal, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo No te pongas así, que llorar no te va ¡Gracias!